Venimos a anunciar las distintas actividades que vamos a tener en el mes de la ingeniería que está dentro del marco de los festejos de los 100 años de nuestro consejo, ¿sí? Para ello hemos creado comisiones que han trabajado y han organizado las distintas actividades. Tenemos actividades diversas, actos protocolares, tenemos muchas charlas, muchos cursos para los matriculados y también para el público en general. Y tenemos también actividades sociales. Entonces, esto, bueno, arrancamos, perdón, el 9 de junio va a ser el acto protocolar allá en sede central, sede del predio polideportivo, donde vamos a manejar a los matriculados vitalicios y a los matriculados, son los que cumplen 35 años en la matrícula, y a los matriculados que cumplen 50 años en la matrícula. También va a haber un homenaje post-mortem a un expresidente, el ingeniero Barrientos. Después, el domingo 11, bueno, va a ser el ya famoso locro y asado para los matriculados y toda la familia. Y después, bueno, tenemos una grilla interesante con distintas charlas y cursos, como les decía, que fundamentalmente matriculados, pero abiertos al público también. Las charlas, bueno, son de las diversas profesiones que tenemos aquí en nuestro consejo, son muy interesantes, con destacados profesionales que van a venir a exponer y a disertar. El trabajo de las comisiones que hemos creado al efecto se han ocupado en que sean diversas las charlas, sí, tenemos, bueno, algunas específicas, por cierto, pero estamos ampliando las distintas especialidades que tenemos para que todos, bueno, cada uno sienta que es de su interés y puedan participar en estas distintas actividades. Lo venimos haciendo a través de los años y, bueno, este año más aún, con las distintas, con los matriculados. Todos mismos, como te digo, hemos formado comisiones, estas comisiones están formadas por algunas instituciones del medio que nos acompañan y, bueno, nosotros también hemos acompañado las actividades que viene realizando la Universidad Nacional con los 50 años. Tenemos el apoyo institucional, el apoyo también de la parte gubernamental, tanto de la provincia como del municipio. Y, bueno, esto está enmarcado, como decimos, los 100 años y siempre venimos trabajando trabajando con todas las instituciones y nuestros matriculados.